Nos encontramos con José Arturo Ochoa, propietario y gerente de Transporte Petrohuil, a quien han venido suplantando el nombre de su compañía. Aparentemente su empresa sería quien habría contactado con Jorge Hernández para hacer la compra por internet de los inmuebles y computadores. Nosotros estamos denunciando una situación que es bastante grave. Nos están suplantando el nombre de la empresa, Transporte Petrohuil, una banda de delincuentes, los llamo yo porque han asaltado a mucha gente de buena fe en todas partes del país. Lo curioso del asunto es que la empresa tiene en la página web un anuncio donde se manifiesta que están suplantando su nombre personas ajenas, incluso hacen negocios que no están relacionados con el sector del transporte. Esa estafa se ha dado porque ellos presentan unos documentos falsos, ellos presentan una autorización que él es el jefe de compras de Transporte Petrohuil y arriba tiene un NID, tiene abajo una firma de una señora Elizabeth, no sé qué, que firma como gerente, envían una copia de la DIAN, envían una fotocopia de una cédula del señor supuestamente que es el que está encargado de compras y así la gente le suelta la mercancía. Son más de 20 casos los que Ochoa conoce, donde se ha suplantado el nombre de su compañía, casos en diferentes ciudades del país. En Bogotá, Villavicencio, Neiva, Barranca Bermeja, muchas partes de Barranca Bermeja los han tumbado con el nombre de Transportes Petrohuil, Aguachica, Cartagena, tenemos un aproximado más o menos de 200 a 300 millones de pesos que le han quitado a la gente, y la gente por ingenua cae. Realmente, realmente nosotros sabemos hasta el sitio donde ellos nos llaman y ya han entregado la mercancía, nosotros no sabemos ni quién la recoge, ni a dónde la llevan, ni nada. La gente nos llama cuando ya realmente han salido de su mercancía y los cheques le salen falsos. Cansado de esta situación, Ochoa expone su caso ante las entidades competentes e invita a la comunidad a no caer en este tipo de engaños.